Desde Venezuela hasta España Te tienes donde me quieres Yo a ti te tengo solo sueños Pídenlo ya tú lo tienes Prisionero a tus jueves presos Y aunque estemos pasando por un mal momento Nunca pensé que iba a llegar a esto Pero tú dices que es un pasareno Que todavía me amas con el dolor de mí Libérame, libérame mujer No seas tan cruel Ya soy una vez Libérame, libérame mujer No seas tan cruel Ya soy una vez Enredame en tus palabras De tu encanto Soy un fiel esclavo Me torna la esperanza Y otra vez podré sentir tu calor No soporto un momento Más de este ingenuo No quiero comer A las pocas veces Todo el modo Tú como tú Y dices que eso pasa bien Que todavía me amas Como un tonto de miedo Libérame, libérame mujer No seas tan cruel Ya soy una vez Libérame, libérame mujer No seas tan cruel Ya soy una vez No seas tan cruel Ya soy una vez Libérame, libérame mujer Libérame, libérame mujer No seas tan cruel Ya soy una vez Así quiero dormir No seas tan cruel Pero nunca me la Y por la casa No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Gracias.